Le recordamos que el sistema bancario será irregular este viernes y el próximo lunes 1 de julio. El azueto se prolonga por la conmemoración de la revolución de 1871, el domingo y el día del empleado bancario el lunes. Aunque algunos bancos han reportado a la superintendencia de bancos que no tendrán atención al público, otros anunciaron que su servicio este viernes será en agencias especiales entre las 10 y las 4, 10 de la mañana y las 4 de la tarde. El sábado y domingo únicamente las agencias ubicadas en los centros comerciales estarán atendiendo en horario normal, mientras que el próximo lunes las agencias abrirán entre 10 y las 4 de la tarde. Otros bancos atenderán en horario normal, el 28, 29 y 30, pero el lunes no habrá servicio de la mayoría de agencias del sistema bancario.